Alguien está listo para alabar a nuestro Redentor en este lugar ¡Vamos! Sal de tu cueva, corre a su voz No te detengas, Él te acepta hoy Suelta tus cargas, recibe perdón En su presencia no hay condenación ¡Vamos! Su sanidad fluye aquí, suficiente para ti Dios venció tu temor, Él suelta tus cadenas ¡Vamos! 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 Recibe la herencia que el Padre te dio Tu nombre es Hijo de Dios Corre y proclama, levanta tu voz Y dile al mundo de su salvación ¡Vamos, díselo! Dile al mundo de su salvación Tu sanidad, tu y aquí, suficiente para ti Dios venció tu temor Es suelta tus cadenas hoy Su sanidad, tu y aquí, suficiente para ti Dios venció tu temor Es suelta tus cadenas hoy Es suelta tus cadenas hoy Vamos a su no vos Oh, 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 oh Libre soy, libre soy Oh, oh, oh Sano soy, sano soy Oh, oh, oh Él me compró con Su amor Oh, oh, oh Él me rendió Me rescató Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh 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 Vamos a declararlo Su sanidad Fluye aquí Suficiente Para ti Dios venció Suficiente Para ti Dios venció Mi temor Espértanos Alejo Vamos y con on Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.